Hasta la venta San José y Turubi de Guanajuato Ahí le va con Pachaba Pedraza Díaz Juan y Turubi de Guanajuato Díaz Juan y Turubi de Guanajuato Ahí cambiaría su destino Muy bueno estaba el ambiente Se desnudo a la izquierda Se desnudo a la izquierda La izquierda seRemai Que se desnudo a la izquierda A la izquierda se empleó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al poco tiempo jugó, en cien yardas eran cuatro Brinco muy mal en las puertas, lo acomodó bien Leonardo De atrás llega y remata, sorprendiendo a los contrarios Retratados en la foto, una niña y dos hermanos Se fueron a festejar, con don Alfredo a un rancho Encuadra la diferencia, están retos esperando